a la gente de qué estamos hablando, de qué es lo que está hablando el abogado de la familia Maciel, Lucho. Sí, miren, le voy a pedir ahora a Felipe que nos muestre cómo funciona este georadar. Miren, estamos en un sitio completamente eriazo y este georadar nos va a mostrar las diferencias acá en el suelo. Pero para que nos explique mejor está con nosotros Jorge García, de DRM en Latinoamérica, que nos va a contar un poco, tú eres ingeniero geofísico, Jorge, si nos puedes contar cómo funciona esta máquina. Bueno, este equipo es un georadar que emite una onda electromagnética que viaja por el suelo y choca contra elementos y rebota. Y de esa forma se grafica en pantalla todo lo que está debajo, los elementos que están enterrados. ¿Qué se puede encontrar? En ese sentido, esto funciona igual que, por ejemplo, las ecografías. Cuando se hace, cuando están las mamás y le están viendo la ecografía, funciona igual. Acá, ¿qué es lo que se podría encontrar? Aquí, en este lugar, se podrían encontrar tuberías o pedazos de hierro que estén aislados por aquí, o vacíos, o metales. A fin de cuentas, lo que nos va a mostrar y lo que muestra acá, y si esto ingresara a la bodega, este servicio lo prestan empresas en Chile. La fiscalía perfectamente podría tomar el servicio de estas empresas e ingresar a la bodega. En ese caso, todo lo que encuentre nos va a marcar en la pantalla que está llevando Felipe qué anomalías hay en el suelo. Sí, correcto. Cuando decimos anomalías nos referimos a elementos distintos al suelo que estén enterrados. Entonces, nosotros podemos buscar en este trabajo pistas que nos ayuden a resolver ciertos casos como es este del que estamos... Como contabas, es que han trabajado también, ustedes como empresa, en el lugar donde se han encontrado restos arqueológicos. O sea, el tema de encontrar pistas, cuerpos, o lo que quisieran encontrar, se puede poner. Sí, correcto. Se pueden conseguir elementos que sean metálicos, plásticos, madera, cualquier elemento anómalo que sea distinto al suelo. Luis, Jorge, tenemos este otro elemento también que lo vamos a mostrar muy brevemente. Chichita, tenemos una pregunta de Rafa. Luis, hasta qué profundidad... Sí, dime Rafa. Hasta qué profundidad escanea la máquina. El que tenemos en pantalla llega hasta 10 metros. Luego tenemos otros que pueden llegar a menos profundidad. Bueno, estamos ahí con Lucho Galde, está mostrándolo la nueva tecnología. Estamos con el abogado Pedro Díaz.